Hola, ¿qué tal la conferencia? Ah, estuvo estupenda. Tuvo un inicio que me pareció genial y luego a la mitad fue genial y ese final se ha... genial. Leonard, si fuiste a la casa del pastel, solo dilo. Espera, ¿por qué crees que te mentiría para comer pastel? ¿Qué tal si estoy teniendo un amorío? Oye, tranquilo, está bien, pero la próxima vez tráeme uno. Ok, bien. Si de verdad quieres saber, estuve con Will jugando CID, pero es todo lo que te puedo decir. Ay, qué divertido, ya vi a alguien famoso. Ah, lo siento, pero no te puedo decir. Bueno, está bien, sí. Pero yo no puedo decirte quién. Bueno, puedo decirte que es Shadner, pero solo porque tú ya lo conocías, ¿eh? Ah, qué bien que te gustara. Sí. Ay, quisiera decirte quién más estuvo ahí, pero es que lo prometí. Si de algo te sirve, no me interesa. Eso es cierto, ¿no te interesa? No hay nada de malo si te lo digo. Ok, de verdad no tienes que hacerlo. Está bien, te lo voy a decir. A Kevin Smith estuvo ahí y un sujeto muy alto llamado Karim. Espera, ¿Karim Abdul Yabbar? No lo sé, era Karim no sé qué Yabbar. ¿Y cómo lo conoces? ¿Cómo es que tú no lo conoces? Bueno, ahora lo conozco porque estaba ahí. Debió ser grandioso. Ah, y el tipo que hacía el hombre lobo en True Blood también estuvo ahí. ¿Joe Manganiello? Sí. ¿El de Magic Mike? ¿Qué es eso? Ok, un segundo, él era... igual a este. Sí, aunque con ropa, pero sí. Ay, entonces viste a Joe Manganiello. ¿Es agradable? Sí, muy agradable. Mi dado rodó debajo de su sillón y él lo levantó con una sola mano. Apuesto a que sí. No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Zampocinases! ¡Eh! ¡Eh! Vén! ¡Eh!